El conquistador de Valdivia 95.7 Son 28 minutos faltan ya para las 11 de la mañana ¿Cómo ha pasado esta mañana? Y con interesantes invitados Y vamos a seguir con invitados Ahora nos vamos a ir a lo que es el teatro y también a un concierto Porque la Orquesta de Cámara de Valdivia está presentando la obra de teatro orquestada Y estamos junto al director y actor Francisco Sánchez Le damos la bienvenida, vamos a conocer un poquito sobre esta obra que se presentó ayer En el Teatro Municipal, 400 personas que estuvieron ahí disfrutando de este panorama Y hoy ya finalizan en el Aula Magna a las 20 horas Francisco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, buenos días Hola, buenos días Oye, cuéntanos un poquito sobre, no sobre la obra, sino sobre ustedes, sobre su compañía ¿Cuánto tiempo? Sé que son de Santiago, cuéntanos un poquito y el elenco Sí, Trio Teatro Banda es una compañía de Santiago que surgió el año 2000 Ya estamos con 15 años de trayectoria y tenemos integrantes Algunos son de Temuco, otros son de Calama De todas partes de Chile Y una compañía independiente que funciona permanentemente dentro y fuera de Chile Y con un teatro en este último tiempo muy musical Con un énfasis en la historia de Chile, en episodios históricos de Chile Hacemos mucha itinerancia, mucho trabajo con colegios también Y somos una compañía que está activa, digamos, permanentemente Cuéntanos un poquito sobre esta obra, quienes no conocen esta obra Jamie Button Porque la diferencia es que es orquestada Claro, o sea, Jamie Button es una obra de Trio Teatro Banda Que fue estrenada en el año 2010 En Santiago, en el Teatro de la Universidad Católica Y como nosotros tenemos esta idea de que los actores somos músicos también al mismo tiempo en vivo Claro Que no está la música grabada, no hay una orquesta afuera Ni en un foso, ni al lado Nosotros somos los músicos de nuestra propia obra mientras vamos actuando Claro Y eso nos ha dado un sello bastante particular Entonces, el año pasado cuando conocimos a Cristóbal Urrutia Que es el director ejecutivo de la orquesta Él nos propuso hacer un proyecto conjunto Nosotros vimos que esta obra, Jamie Button Por el tipo de música que tiene Por el tipo de, tocamos, qué sé yo, violín, viola, contrabajo Somos tres actores Estaba Pablo Breque, César Espinosa Y yo, Francisco Sánchez Y tocamos instrumentos como de orquesta Por así decir, el corno francés, trompeta, eufonio, flauta Violín, viola, contrabajo Con eso hacemos la música nosotros Entonces, de todas las obras, era como la que más se prestaba Para probar una nueva versión Que fuera con una orquesta acompañándonos Tocando Entonces ahí contratamos a Jorge Aliaga Que es un compositor Y director de música Para que él hiciera una partitura para la orquesta Y la orquesta tocara junto con nosotros En la obra, durante la obra Y algunas veces tocando juntos Con nosotros con ellos Otras veces ellos tocando solo Otras veces nosotros tocando solo Así como una interpretación orquestal de la obra Y eso es lo que estamos haciendo acá Ok Oye, se presentaron ayer en el Teatro Municipal ¿Qué te pareció la recepción de la gente? Súper bien Sí Sí, muy bonito, muy lindo Más que fueron muchos niños ¿Se solicitaron un comentario o algo? Sí O sea, a la gente le gustó mucho Y nos dimos cuenta por la atención Por la participación Por los aplausos Y lo que nos llamó la atención Es que mucha gente fue con niños Había muchos niños Y claro, porque el Teatro Banda Tiene una versión de sus obras para niños O sea, familiares Entonces la gente también Yo creo que aquí en Valdivia Estuvimos el año pasado Con una obra afrochileno Y en la misma sala Entonces mucha gente nos asocia Como a un teatro familiar Y lo bueno es que la gente Puede ver el Teatro en Cotorquesta Con los niños Igual, aunque no es una obra para niños Familiar Pero como está la música Y es una obra muy gestual Eso fue muy lindo Muy especial anoche Oye, y quienes no fueron ayer Para que deje un pequeño adelanto Los que van a ir hoy al aula magna ¿De qué se trata esta historia? Un poquito de Jimmy Button Sí, Jimmy Button es una historia Te cuenta que en el año 1830 El capitán de barco inglés Fitz Roy Que anda por la Tierra del Fuego Haciendo los mapas de la zona Se encuentra con un grupo de fueguinos Y unos niños suben al barco De él Y él se los lleva a Inglaterra Y los mete al colegio A la escuela Los viste, qué sé yo Los educa, los vacunan Incluso los lleva a donde está el rey de Inglaterra Y después los trae repentinamente Y los devuelve a Tierra del Fuego Específicamente en el canal del Big Abajo, abajo, abajo Y los devuelve ahí Entonces Nosotros nos tomamos la historia El caso de uno de estos niños Jimmy Button Que fue Que fue después Abandonado por así decirlo En la Tierra del Fuego Con la expectativa de que él iba A difundir la cultura inglesa Entre los indígenas No estaba ni ahí Entonces después llegaron Veinte años después Unos misioneros Que querían utilizar Sabían que existía Jimmy Button Y lo buscaron Lo encontraron Y lo empezaron a usar Para tratar de crear Una misión religiosa En la Isla Malvina Y los yaganes Se chorearon con los ingleses Y los mataron En esta ida y venida A Tierra del Fuego Como para recoger gente Y se termina en tragedia Bueno, ahí está parte entonces De esta historia Que ustedes van a poder Presenciar hoy por la tarde Aula Magna De la Universidad Hostel de Chile A las 20 horas Mira, tengo acá también El valor de las entradas Valor de la entrada general Dos mil pesos Tercera edad Y estudiantes Mil pesos Así que imperdible Y ya cerrando también Este año 2015 De la Orquesta de Cámara De Valdivia Que se presentan Junto a la compañía Trío, Teatro, Banda Hoy por la noche Reitero, Aula Magna A partir de las 20 18.30 La venta de entradas Ahí para este concierto Y también esta presentación De la obra orquestada Jimmy Button Francisco, muchas gracias Por acompañarnos Gracias Y nos vemos hoy día Con todo el público valdiviano Que tengas feliz navidad Y también año nuevo Igualmente Hacemos la pausa Vamos a la música Estamos haciendo mañana de noticias Somos el conquistador Acá en Valdivia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!